Fue una noche emocionado que te conocí Todo aquello como un huevo así lo cogí Pero en la vida siempre te llegó mi amor Que el corazón siente Yo no puedo comprender cómo fue que pasó No, 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 jamás nunca pensé enamorarme así Pero en la vida todo tiene solución Y mi corazón se enamoró Marillo mío, eres toda una diosa Arriba de su piel maravillosa Yo te prometo que de hoy en adelante Mi vida será de ti Fue una noche emocionado que te conocí No, 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 jamás nunca pensé enamorarme así Pero en la vida todo tiene solución Y hoy mi corazón siente Yo por tu amor sigo esperando Yo por tu amor sigo esperando Sigo esperando por tu amor Que poco a poco me va consumiendo Yo por tu amor sigo esperando Por aquella noche emocionado Yo por tu amor sigo esperando Por amor se han entregado dos hombres Y aquí me entrego yo amor Si me contigo no puedo vivir Si me contigo Esa noche inolvidable Esa noche inolvidable Esa noche inolvidable Cuando yo te conocí Esa noche una noche para mí 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 Con primera vez cariño, de verdad me enamoré, no me importa cuál es la espera, si tu amor yo lograré, entrégame tu amor, 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 amor. Oye cariño, si no es contigo, si no es contigo, cariño cariño te adoro, cariño cariño te quiero. Gracias por ver el video.